Muchas gracias y buenas noches. Quiero que hoy reflexionemos sobre tres hechos que han marcado los últimos 10 días a nuestro pueblo dominicano. Primero, hemos visto el testimonio de un padre que, indignado por la muerte de su hija y la poca fe en la justicia dominicana, mandó desde el exterior armas de fuego en un contenedor, con el objetivo de matar a los policías que terminaron con la vida de su hija y su esposo pastor mientras regresaban a casa de un culto. Luego vimos cómo nuevamente la mala gestión de la fuerza y el abuso de poder terminaron con la vida de un menor de 12 años de edad en el carnaval de Santiago, a manos del despliegue de agentes de las fuerzas especializadas SWAT, en una actividad cultural familiar en la que la música y el folclor eran los protagonistas, hasta que la insensatez y la sangre tomaron las riendas. Y finalmente, hace tres días, una adolescente de 16 años fue encontrada muerta en su habitación cuando víctima de un aborto clandestino que le practicara supuestamente su profesor de matemáticas la dejó sin vida. Como estos casos han habido y aparentemente habrán otros, que producto de la falta de compromiso de nuestros políticos y la poca visión de los que nos gobiernan, continúan adornando las portadas de los periódicos que hasta el día de hoy no se toma acción. La reforma policial y las tres causales son tareas pendientes para nuestros legisladores y gobernantes, los cuales parecen tener más interés en permanecer en sus puestos que en llegar precisamente a generar un cambio positivo en nuestra sociedad. Soy Ángeli Moreno y usted tiene la palabra.